Aunque este es el saque más difícil de aprender, de hecho es uno de los últimos golpes que se enseñan. Tiene muchas ventajas, por ejemplo, supera la red con un amplio margen, cayendo la pelota dentro del cuadro del saque. También se puede golpear fuerte con control y seguridad. Pienso que todo jugador debería intentar este saque tan pronto como su físico se lo permita. Normalmente los alumnos de 8, 9, 10 años empiezan con un saque mixto, entre cortado y liftado, y poco a poco van logrando la fuerza necesaria para liftar. Se puede decir que solamente cuando se tenga un segundo saque liftado se podrá arriesgar con los primeros saques. Primero haremos algunos ejercicios previos para familiarizarnos con el saque liftado. Para que al elevar la pelota, la llevamos igual que antes por el estómago, creo que la dejamos caer en las cuerdas. ¿Lo habéis visto? ¿No le ha dado las cuerdas? Hay que tratar de que la pelota vaya ahora más atrás que antes. Bueno, vosotros sabéis lo hacéis mejor que yo, venga. Ahora tenemos que hacer esto, observad. Ponemos la bola un poquito atrás, pegamos y hacemos esta rodación así. Ahora el puño tiene que quedar por el equipo del antebrazo. ¿Lo habéis entendido? Mira, voy a hacer conmigo. ¿Viste? Perfecto, Miguel. ¿Lo habéis visto? Siempre, solamente, este servicio. Arriba. En la bola lleve curva. ¿Vale? Por pareja, venga. Si te preparas desde aquí, desde aquí. La metodología que vamos a utilizar es lobal con polarización de la tensión en alguno de los siguientes ocho puntos. El primer paso, empuñadura continental, ¿vale? Ya sabéis, empuñado o bajo, ¿eh? Que la muñeca esté libre. A ver, todos contigo así, ya. Hacemos nuestro ritual, el ritual es este, ¿no? La rita la pongo siempre debajo del corazón de la raqueta. Ahora hacemos el péndulo, así. Ya todos vengan, ¿eh? Todos. Brazo relajado, ¿eh? Brazo relajado. Brazo relajado. ¿Vale? Y ahora el tercer paso es lanzar la pelota, que ya sabéis cómo se va. Por el estómago. A ver, hacerlo vosotros. Bajar por el estómago y hacia atrás. ¿Veis? Muy bien. Muy bien. Se vuelta la pelota, Santiago. Muy bien, Santiago. Voy a echarle un poco más pañales. Vale, vale, alto. La foto es donde se carga la fuerza, donde se haga el golpe, mirad. Sí. En este caso, es un poco que pescábamos, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer una pequeña fricción de la espalda hacia. Sí, sí. Mirando hacia el cielo. A ver, todos conmigo ya, nos quedamos ahí. ¿Qué pasa ahí? Pues se presiona un poquito la espalda, pero no la accionan, ¿vale? Muy bien. Desciende. Y vamos a pegar de abajo arriba, sí, de abajo arriba. De abajo arriba todos, de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba. Mirad, lo más importante de este golpe, mirad. El impacto se produce un poco más abajo que en el saque plano. Por lo tanto, hay que dejar de extender un poco más la pelota. Los impulsos siempre serán hacia arriba del cuerpo. Utilizando el símil de la esfera de un reloj, es como si se le golpeara desde las 7 hacia las 2. El canto que entra es el canto izquierdo, así. A ver, vamos a pegar de un canto. Tengo todos, todos. Ahora lo hacéis. Si pasáis el piso, ¿lo convertís en un saque portal? A nivel táctico el saque liftado es el más recomendable como segundo saque, debido, en parte, al efecto que se imprime la pelota, lo cual le proporciona un gran control, superando la red con un amplio margen de seguridad Desde el punto de la ventaja sirve para desplazar al contrario hacia fuera de la pista También se utiliza para mantener al restador en el fondo de la pista, obligándole a realizar golpes altos e incómodos ¡Suscríbete al canal!